un hecho de que cuando Chile juegue con Brasil, hasta hablamos de la fecha triple de septiembre por clasificatoria, va a ser en el Estadio Monumental, Edson. Sí, es un hecho. El domingo, yo les comentaba, ayer andaba gente de la NFP en el Monumental. Precisamente andaba Pablo Milad con su equipo de comunicaciones, que anda siempre junto a él. Se notaba un buen ambiente. Y ayer, a eso del mediodía, llegó un contingente de la NFP al Estadio Monumental a fiscalizar el recinto deportivo, a ver las instalaciones. Fue recibido por el Mundo Valladares. Entiendo que estuvo el gerente general de Blanco y Negro también, el gerente comercial. Andaba Jorge Aguilar, vicepresidente de la NFP, en representación de la NFP y otros personeros. Hicieron el circuito habitual, todo, y ya fue prácticamente la confirmación de que el recinto deportivo será utilizado por la selección chilena ante Brasil en el mes de septiembre. Recordemos que Chile juega tres partidos, pero solamente uno en condición de local, precisamente ante Brasil. Y ese es el que se disputará en el Estadio Monumental. Ayer fue una confirmación en off de que esto sería así. Y ya luego hoy, inclusive aparece ya en el diario La Tercera para los créditos pertinentes, la confirmación, inclusive del público, en una nota de Matías Parker, que esto sería con 10.800 personas, que es el aforo autorizado para fase cuatro, que es el aforo que también está pensando Colo Colo cuando retorne la gente al recinto deportivo, estando en esa fase de estos protocolos sanitarios que existen a nivel país. Pero con 10.800 personas en el Estadio Monumental, en un recinto que la selección ya conoce a cabalidad, que ha jugado en varias ocasiones y que no es tan extraño. Y el tema de los abonados fue fundamental a la hora de la decisión, ya que tienen que respetar este alrededor de 2.000 abonados que tiene la selección chilena y que sacarlo a regiones cuando compraron un espectáculo en la región metropolitana generaba otro tipo de complicaciones. Así que Chile-Brasil en el Monumental. ¿Cuál es lo que me parece de esto? Me parece muy bien todo el caso de lo del Monumental, fantástico, yo entiendo lo de los abonados y acá hay compromisos que evidentemente son importantes, pero pasa, yo creo que esto la NFP siempre lo supo, o sea, era súper complejo cuando tú tenías vendida una cantidad de abonos importante decirle a esa gente, no, sabes que ahora no va a ser en esta ciudad, Santiago, va a ser 500 kilómetros más allá, en Concepción. Pero, ¿por qué prestarse al juego de ilusionar a Concepción, ir para allá, hablar con el alcalde, hablar con el intendente, tener dos reuniones? Si no se podía. ¿Para qué? En el fondo, en realidad esta cuestión provoca más a veces un perjuicio que un beneficio, cuando era lógico que se jugara en Santiago. Sí, comercialmente tiene lógica mantener el partido acá en Santiago, no solamente por eso, sino que también por una cuestión de cercanía, por el viaje de la selección, por una cuestión, me parece que muchos factores influyen para que la decisión sea la idónea de mantenerlo en Santiago. Ahora, claro, siendo mal pensado, uno dice, lo otro lo hicieron de manera ingenua, ¿realmente pensaron en algún momento ir a Concep? No lo sabemos, ahí especulamos, pero bueno, lo importante... ¿Negociación? Sí, yo creo que sí. Porque el Monumental tiene un costo que les parecía alto, entonces me parece que jugaron que jugaron con eso y bueno, también si en algún momento se caía el Monumental y no había un plan... Claro, absolutamente, pero en algún momento si se caía el Monumental y no había plan B, nosotros igual saltábamos y decíamos, oye, ¿cómo no tienen un plan B? También hay que entenderlo de cierta forma. Ah, pero igual es una muy buena noticia, una muy linda noticia. Ver gente en la cancha, sobre todo en... Bueno, ya está por volver en nuestro campeonato nacional y ver jugar a la selección con Brasil, por cierto, partido determinante de cara, porque uno se queda con todo el entorno. Ahora, deportivamente, los partidos que se vienen para Chile son increíblemente importantes para la posibilidad de clasificar a Qatar. Así que bueno, esperemos que eso también sea positivo, pero ya la vuelta del público a la cancha es una noticia maravillosa. El futbolista se motiva de otra manera. Sí, es verdad. Hay también la perspectiva de la aparición del Ben Brighton gringo. ¿Tú sabías de eso, Edson, o no? Porque, claro, ya uno tiene súper incorporado, forma parte de nuestra cultura pop ya, Ben Brighton, ¿cierto? En poco tiempo. Está viniendo publicidad ya. Claro, totalmente, imagínate, pues eso. Antes era Gary Medel el rostro de esa marca y ahora es Brighton. Imagínate cómo cambiaban las cosas en pocos años. Pero también se observa la destacada participación en el Inter de Miami, si no me equivoco, de Robbie Robinson, que es también jugador de origen chileno, que es compañero delantera del Pipita Higuaín y que está haciendo una gran campaña en la MLS al punto de que hay rumores fuertes de que este grupo de seguimiento de jugadores con sangre chilena que tiene la NFP, donde participan no solo gente vinculada al mundo del deporte, sino también ingeniero, lo tiene entre ceja y ceja para septiembre, para ahora, para la vuelta de la esquina, Edson. Sí, fue una noticia que levantó el diario Mercurio el fin de semana que estuvimos siguiendo. Claro, Robbie Robinson es hijo de madre chilena. Juega en el Inter, tal cual tú mencionabas, el Inter de Miami. Sí, 22 años, 1,88m de estatura. Ha jugado 482 minutos en ocho compromisos. Hace dupla con el Pipita Higuaín, como bien mencionas. Ha convertido dos goles, pero estaba bastante bien evaluado. Él ya ha manifestado su deseo de jugar por Chile en las clasificatorias y se habla que inclusive podría aparecer en esta nómina de septiembre. A ver, es un trabajo que hay que hacer, que deben hacer en este caso la gerencia deportiva, los cuerpos técnicos de seguimiento de todo jugador que está habilitado para jugar en la selección chilena, pero también sigue hablando de esta constante búsqueda, que no solo la tuvimos en Britton, que fue un jugador importante en la Copa América, sino que sigue estar, tal vez, en caso de que aparezca, esta carencia de delanteros que tiene al cuerpo técnico inquieto y buscando un jugador que sea más bien de área y que pueda cumplir una función que le ha costado encontrar. Yo creo que el rol de Breton estuvo bien en la última Copa América, pero sigue esta búsqueda y un jugador joven que hay que ver, puede ser interesante para la selección chilena, que además hay que considerar que estas nóminas pueden ser bastante amplias porque no hay un límite de inscripción de jugadores. Sí, para la citación del partido, para que necesitan en la banca, se sientan en la banca, pero es amplio y es extensa y puede haber un número elevado de jugadores. Hay una persona especialmente, también lo leí en el Mercurio alguna vez, voy a buscar el nombre ahora, que no recuerdo, pero que está especialmente trabajando siempre en estos futbolistas que, sí, en estos futbolistas que, bueno, de hecho, la historia de Breton también tiene que ver con eso, con que lo encontró esta persona, es decir, a ver, este apellido, uy, empezó a ser el árbol genealógico y dijo, parece que tiene las posibilidades y así llegó a que, bueno, Breton después vistiera la camiseta de la selección y es lo mismo que está pasando con este futbolista. Yo creo que eso, bueno, hoy se hace en todas las selecciones del mundo, pero hay, no sé si es un equipo, pero especialmente, recuerdo, porque salió el nombre de esta persona que ya la voy a... Ricardo García se llama. Ricardo García. Él, Ricardo García. Sí, que es ingeniero y trabaja hace años en el fútbol, pero ¿sabes qué? Esto es lo oficial, porque en el fondo él hace un trabajo en este aspecto que es magnífico, pero también yo conozco casos de chilenos emigrantes a Europa que se organizan y que han generado también, por ejemplo, una red de contacto que le permite identificar a los jugadores con sangre chilena. De hecho, se llama Sangre Chilena, el grupo está en Facebook y a través de él, por ejemplo, de Sangre Chilena, se acercó a García el nombre de Niklas Castro, ¿te acuerdas tú, no? Sí, claro, claro. Están en ruedas. En ruedas. Exactamente, exactamente, porque la gente que trabaja en esto fundamentalmente vive en Escandinavia, en Suecia. Entonces, claro, hay varios ya vínculos que se han generado de manera oficial, como el trabajo de Ricardo García para la NFP y de manera oficiosa, o sea, los mismos hinchas reuniéndose para acercar nombre. Ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es el parámetro, Baza? Porque ya un jugador de 22 años, un metro ochenta y ocho, cuatrocientos ochenta y algo minutos con dos goles en la competencia en la MLS. ¿Cómo lo comparamos, por ejemplo, edades similares, los dos 22 años con Diego Valencia y Iván Morales? ¿A quién tú llevas a la selección chilena? Porque claro, uno empieza a evaluar este tipo de situaciones, edades similares, dos que ya tienen conocimiento de la selección chilena, que han sido parte de algunos procesos. ¿Qué elemento diferenciador existiría para llamar a este futbolista? Pero es una buena pregunta y ahí está la ponderación de Martín Lazarte, la ponderación del cuerpo técnico. ¿Recuerdas cuando estuvimos ahí en la nota, en la clave, justamente hablando con el técnico de la selección chilena, donde él decía en relación quizás al criterio que tenía Reinaldo Rueda, donde por una cuestión de lógica, nunca declaró esto Rueda, pero por una cuestión de lógica, prefería un futbolista que estaba jugando en la Liga Mexicana en desmedro de uno que estaba jugando en la Liga Chilena. Evidentemente era así. Era Vegas, era Baeza, era Meneses en desmedro de Puch, en desmedro de Nacho Savera, que se pedía mucho en vez de Huerta, no sé, por mencionarte algunos. Aquí está la ponderación de Lazarte, es decir, a ver, MLS, uy, dale, 22 años, dos goles, me parece que por lo menos tengo que citar los microciclos, claro, seguramente va por ahí, yo creo que también, y después viene el análisis futbolístico, o sea, le prenden la alerta, le dicen, ojo, acá hay un jugador, ¿a dónde juega? MLS, ya, no es malo de decir, a ver, muéstrame los videos, a ver, ¿hay algo donde se pueda? Lo llamamos microciclo y lo vemos en situ, yo creo que por ahí debe ir la ponderación, ¿no? Sin subestimar, pero no es que esté jugando, no sé, en Indonesia. Yo creo que ahí ya entra el ojo crítico del seleccionador. Igual nos va a ser más entretenidos los fines de semana, porque antes no conocíamos a Briletto ni nos empezamos a preocupar de él, ahora nos vamos a empezar a preocupar de Robinson también. Claro, tipo. Bueno, y otro detalle importante es que pese que no van a ver torneos sudamericanos durante este año, lo que es fatal, ¿qué error más grande de la con Meúl? ¿Hay nómina de la Sub-20, Edson? Sí, para un microciclo que se desarrollará desde el lunes 16 al miércoles 18 de agosto en Juan Pinto Durán, una nómina que la encabeza Universidad de Chile con cinco jugadores, Católica y Colo-Colo con cuatro. Interesante proceso, te puedo dar la nómina rápidamente para que la gente se vaya familiarizando con algunos nombres que no se conocen. Tomás Guillér de Universidad Católica, uno de los porteros, junto a Gabriel Fuentes de Palestino y Pedro Garrido de Universidad de Chile. En defensa está Jorge Contreras de O'Higgins, Matías Fernández de Universidad de Chile, Bastián Rocco de Guachipato, Sebastián Pinto de Universidad Católica, Daniel Gutiérrez y Diego Ulloa de Colo-Colo, Cristian Riquelme de Everton y Marcelo Morales de la U. Eso en defensa. La línea de volantes con Luis Fuentes de Universidad Católica, Cristóbal Castillo de O'Higgins, Jody Lancruz de Cobresal, Michael León de Palestino, Joan Cruz de Colo-Colo, Jason Fuentealba de Universidad de Chile y delanteros Paolo Guajardo de Santiago Wanders, Masami Gutiérrez de Audax Italiano, Gabriel Norambuena de Unión Española, Lucas Asadi de Universidad de Chile, que ya ha sumado minutos, Alexis Mancilla de Guachipato, Vicente Connelli de Unión Española y Jordi Thompson de Colo-Colo. Esta nómina sub-20 tiene varios nombres que son medio desconocidos y que son más jóvenes de lo habitual. Esto tiene que ver con lo que decía Rodrigo, que se han suspendido las competencias y se habla recién de Sudamericanos en el 2023. Entonces, para que cálce la edad es lo que se empieza a preparar en este microciclo, son esos jugadores que alcanzan en los años y en la edad. Está bueno, está bueno. Hay varios que ya tienen minutos en primera edición. Sí, pero hay varios. Qué lata, qué lata que no se hagan los sub-20, los torneos a nivel con Mebol. Estamos perdiendo una generación basa no solo para Chile, que es muy bueno y lo lamentamos, una generación maravillosa que no va a poder competir. Pero en Sudamérica en general se está pasando de largo a una generación completa. Tremendo, tremendo. Sí, en Sudamérica al final, porque al no haber competencia se está dejando pasar una generación y que dos también. Pero bueno, es lo que toca. En este caso mencionaste varios jugadores. Bueno, Morales, que diría el titular, el único titular, por lo menos de los que mencionaste que está jugando en primera edición, pero el resto, Joan Cruz, Yodilan, el de Cobresal, el apellido es... Sí, Cruz, Cruz. Cruz también, también. Yo le he hecho varios partidos a Cobresal y ha participado con él. El Orozdo y Quique. El de Colocolino. También tiene la categoría. No, no, no. Él no alcanza. Él es de esa generación de Alexander Orozdo, Vicente Pizarro, Luciano Arreaga, por nombrar tres que podrían ser y que están un año arriba y que no alcanzan a estar. Claro. Que no se pierde porque están... Ojo, que no se pierde porque tienen minutos y porque nosotros los conocemos. Pero hay un montón de esa categoría que sí se están perdiendo. En otros equipos, digo. En otros equipos. Es verdad. Es terrible, es terrible. Es verdad lo que está pasando hoy a nivel chileno y a nivel con Mebol. Mira, hay varias cosas que debilosar en esta primera parte. Vamos a hablar de Colo-Colo, muchachos.